Voy a presentarles el video del día A ver, está buenísimo, brother Es un muchacho que realmente tiene mucho, pero mucho talento con una sola canción La canción viene cargada en una letra que no es la misma porque estamos acostumbrados a la misma canción que repite, pero no Acá tiene diferentes nombres, diferentes personajes Y aparte la expresión facial que tiene este caballero, brother, es para un premio Oscar ¡Ay, es muy bueno! Así que señoras y señores, aquí está el video del día que tiene que ver ¿Cómo es la canción? Pollito Pío Pío Pollito Pío Pollito Pío, mira Pollito Pío Pollito Pío El radio es un corazón ¡Suscríbete al canal! 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 No puede, eso, usted también Dale, eso es capa Vamos, leo, usted ha dicho que ha visto el video un mes Sí, vos más bien sos la más apropiada Así que prometo, prometo que lo voy a ver Me voy a bajar la letra, me voy a bajar la letra en YouTube Y vamos a practicar para que salga bien ahí, sí, comisado Lo va a hacer ahora, deciré entonces la canción del pollito Pío en tres Está todo listo arriba Pantalla dividida entonces para comparar a Decide Durán y el video que mostramos hace instantes Ella lo hace en tres, dos Dale, prensa Dame su pausa, dame su pausa Hablando en serio ya, mis hijos me tenían hasta aquí con esto Ahí está en todos ustedes, busque el video en las redes sociales, descárguelo y practiquelo Y haga en casa con la familia que está muy pero muy bueno Hagamos una cosa, que les parece Si la gente nos manda un mebeíto a las redes sociales haciendo la canción del Pío Pío Vale, y vamos a elegir entre todas las mejores, vamos a poner al vivo tonta toda la canción Bien papu ¿Sí?